Buenas noches. Hoy estamos con Jeremy Adelman, que es un profesor de Princeton, experto en uno de los temas más acuciantes para el futuro, los efectos de la globalización y la búsqueda de alternativas para el desarrollo y la reducción de la inequidad. A esto Adelman suma una particularidad. El hecho de que sus primeras investigaciones estuvieran dedicadas a la Argentina y que su objeto de estudio sea la Argentina, un país que nos llama la atención, que nunca deja de sorprender a los analistas. Adelman vivió en siete países y en cuatro continentes. Tras licenciarse en la Universidad de Toronto, obtuvo un máster en Historia Económica en la London School of Economics y se doctoró en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Su primer libro, Frontier Development, Land, Labor and Capital on the World's Land of Argentina and Canada, compara los sistemas agrarios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina y Canadá, que eran países que en algún momento por su extensión de territorio y el hecho de naciones nuevas resultaban comparables. Otro libro suyo es República del Capital, Buenos Aires and the Legal Transformation of the Atlantic War, que obtuvo además el premio de la Historia Atlántica de la American History Association. Posteriormente, otro libro es Soberanía y Revolución en el Atlántico Ibérico, que narra la caída de los imperios españoles y portugués y la formación de los estados nacionales en Sudamérica. Su libro más reciente, Worldly Philosopher, The Odyssey of Alberto Hitchman, que es una crónica de uno de los pensadores más originales del siglo XX, que también en el cuestionario vamos a tener partes hablando sobre él. Y es editor además de cinco libros, coautor con colegas de su departamento de historia y de otros lugares, del World's Together, World's Apart, una historia del mundo desde el principio de la humanidad hasta el presente. Recibió becas como la Guggenheim, la Frederick Burhan, es presidente del departamento de historia y lo fue durante cuatro años y fundador del Consejo para la Enseñanza y la Investigación Internacional y en la actualidad es profesor de historia y director del Laboratorio de Historia Global de la Universidad de Princeton. Actualmente está trabajando en dos libros relacionados también con América Latina, Global History and Earth Hunger, un estudio sobre cómo escritores y artistas, diplomáticos, ecologistas, han luchado contra el significado de la interdependencia global y las actitudes hacia los extraños desde la década de mediados del siglo XIX hasta el presente. Además también dirige un curso online gratuito sobre globalización para estudiantes de todo el mundo y quería comenzar preguntándole a Jeremy, buenas noches, ¿por qué Argentina? Eso satisface nuestro narcisismo clásico argentino, pero bueno que nos explique un extranjero, ¿por qué? Gracias por la invitación y esta oportunidad para conversar con vos, porque la Argentina, que es casi siempre la primera pregunta que me ponen cuando estoy allá, no tanto acá, pero fue en parte por accidente, en parte con una razón. El accidente era que tenía profesores argentinos en la Universidad de Toronto, donde estudiaba para recibir mi licenciatura, que estaban en el exilio canadiense en esos años, o sea, los fines de la década de 70, principios de los 80, y que me influyeron mucho. En realidad muchos argentinos exiliados allá influyeron toda una generación de pensadores en las ciencias sociales. Eso por un lado. Por otro lado, siempre tenía un gran interés por las cuestiones relacionadas con el desarrollo económico. Y aparte con el desarrollo económico canadiense y latinoamericana, y de ahí surgió el interés por la historia argentina, porque era la historia más comparable con mi propio país de origen. Perdóname que te interrumpa, hay un gran economista argentino, un académico, Pablo Berchunov, que pudiéramos decir, ha escrito la mayor cantidad de libros sobre la historia económica argentina, y uno de sus libros es por qué Argentina no fue a Australia. Otro de los países con los que nosotros habitualmente nos comparamos por la extensión de su territorio, y también por ser un pueblo joven, es Australia. Si vos tuvieras que explicar por qué Argentina no fue a Canadá, ¿qué dirías? En realidad, yo empecé mi gran proyecto con esa pregunta, pero creo que por un lado habría que cualificar esa pregunta. Es una buena y una mala pregunta, porque una hasta podría preguntar por qué Canadá no fue a Canadá no fue a Argentina, porque en varios aspectos muy importantes, el experimento argentino fue exitoso, y no tenemos, es importante no perder, perder esa lección. Pero hay, obviamente, la historia, a partir de los años gloriosos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, apartaron, digamos, los caminos, los senderos canadienses, australianos del experimento argentino. A mi juicio tiene mucho que ver con el repartimiento de las tierras, que el sistema agrario canadiense, australiano, Nueva Zelandia, estaba basado en un sistema de repartición de tierras de forma mucho más egalitaria que en el caso argentino. Eso obtuvo beneficios en el largo plazo que no necesariamente se había previsto, que era el crecimiento de una especie de clase mediana propietaria en el campo canadiense, que no lo hubo de extensión tan profunda en el caso argentino. Pero el costo ecológico era muy profundo. Es decir, que el famoso farmer canadiense, americano, laboró su tierra en una concentración de cultivo de grano para exportación hasta que lo destruyó, básicamente. Y una larga crisis del sector agrario norteamericano tiene que ver con el uso ecológico de la tierra, que en el caso argentino no lo tuvieron que pagar por razones que podemos discutir. Pero no quiero que olvidemos de las complejidades de ese experimento argentino. ¿Podrías explicar concretamente por qué no se dio ese costo ecológico en Argentina y por qué se dio en Canadá y en Australia? ¿Y a qué te refieres concretamente? Sí, porque en las escalas de las unidades productivas en el campo argentino, y estoy hablando más que todo de la zona pampeana, permitió una circulación de uso de tierra dentro de las mismas unidades, tierras dedicadas a forasteros, a ganadería, al cultivo de maíz, o de trigo y de otros granos. Es decir, una diversidad de usos de la tierra que no lo hubo en el caso de los farmers pequeños canadienses que tuvieron que dedicarse a la concentración en un solo producto. Y a lo largo del tiempo, en realidad, una generación empezaron a gastar las tierras canadienses y norteamericanas. Las famosas imágenes en la época de la Gran Depresión de los años 30, de ver los campos norteamericanos vaciados de pueblos, con la capa de tierra... El humus. Sí, exacto. Perdiendo, básicamente, se convirtió la tierra en polvo, con grandes consecuencias ecológicas, y que agudizó la crisis de los años 30. En realidad, la Gran Depresión Argentina no fue tan profunda como en el caso canadiense, por ejemplo. Y tiene que ver con ese modelo económico de la época anterior. Pero a ver si entiendo. Vos lo que decís es que el hecho de haber repartido la cantidad de propiedad en parcelas más pequeñas tuvo ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el sentido de democratizar, al dividirla en parcelas más pequeñas, en Australia y en Canadá creó una clase media antes que en la Argentina. Pero al mismo tiempo, al hacer producciones pequeñas, los obligaba, para aumentar su rentabilidad, a un uso tan intensivo que finalmente se consumieron el capital. Sí, precisamente. Y luego, digamos que gastaron las propias tierras de las cuales vivían. Así planteado, pareciera que en el caso argentino, desde el punto de vista del capital natural, Argentina tiene un capital natural agrícola mayor entonces, o lo ha podido conservar, que sus otros grandes competidores de productos de materias primas agrícolas, como Canadá, Australia y Estados Unidos. Básicamente sí. Y lo sigue teniendo. Y obviamente en el largo plazo argentino, el hecho de que la sociedad argentina tenía acceso a ese recurso natural y la organización social del uso de ese recurso dio posibilidades para un modelo de crecimiento con consecuencias sociales y económicas que en el largo plazo produjeron perversidades sociales, pero no ecológicas. Y estamos viviendo con las consecuencias de esa especie de compromiso imprevisto del siglo XIX. A ver, entonces, si uno hace el análisis de ventajas y desventajas, desde el punto de vista ecológico, Argentina hoy mantiene un capital natural que perdieron Australia, que perdió Canadá, que perdieron los farmers incluso del centro de Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista social, lo que vos estás diciendo es que incentivo a una menor construcción de clase media y luego a un modelo que no permitió o no promovió el desarrollo de otras fuentes de recursos que no sean las primarias. Claro. Que esa, digamos, la bondad natural del campo, y vuelvo a repetir, estamos hablando básicamente de la zona pampeana, porque las otras zonas ecológicas tenían su propia experiencia, pero sí, inhibió entonces una transición hacia otro modelo económico y social. El propio éxito argentino inhibió la transición posterior. O sea, aquella idea un poco metafísica, que los males vienen de los bienes, o sea que teníamos tantos bienes que finalmente no desarrollamos otros bienes que no teníamos en la suficiente proporción. Por eso mi explicación reside más que de las consecuencias tomadas del siglo XIX, reside en lo que en inglés llamaríamos unintended consequences. Digamos que las consecuencias imprevistas de un modelo elegido, y muy difíciles de predecir, gracias a las cuestiones tecnológicas y la falta de, y los límites, digamos, del saber. Entiendo. Ahora, déjame profundizar en un punto. Vos dijiste en una entrevista previa, el dilema de Argentina no fue el modelo que perseguían, sino la dificultad en cambiar de un modelo a otro. O sea, ¿en qué momento, a tu juicio, hubo dificultad de cambiar de un modelo a otro y cuando se cambió, se cambió incorrectamente? En la Argentina hay toda una discusión de cuándo comenzó la decadencia, si en 1930, si en 1945 o si en 1975. Vos, precisamente, con tus estudios, ¿dónde colocarías ese punto de inflexión negativo? Es una pregunta muy difícil responder con certidumbre y claridad, en parte porque no tenemos buenas teorías de transiciones, de cómo sociedades se adaptan de un modelo a otro. Y hasta diría que es muy importante justamente estudiarlo ahora, precisamente porque estamos en el medio de una transición energética, digamos, ahora, para pasar a un modelo económico no tan adicto al carbón. Pero en el caso argentino, claro, hay un debate. Empezó en los años 20, 30, empezó con el peronismo, empezó incluso, y estoy cada vez más convencido, que realmente la crisis en términos de crecimiento económico realmente empezó a fines de los años 60. Si uno estudia los, usted mencionó el caso de Gershinov, Pablo y otros economistas argentinos me han convencido que en realidad los años 50 no fueron, los 60 no fueron tan malos. Y que tampoco el milagro canadiense y norteamericano no fue tan notable, especialmente si uno toma en consideración de que el mundo heredado por los norteamericanos en 1945 fue de ventajas históricamente únicas. Después de la destrucción de la economía europea con la Segunda Guerra Mundial, abrió una pista de 15 años de industrialización norteamericana sin grandes competencias y obstáculos. Situación que también uno puede plantear en el caso de Argentina, ¿verdad? O sea, estaba recibiendo inmigrantes cuyo costo de formación, educación, salud pública había sido pagado por los países que estaban destruidos, venían a la Argentina con sus saberes y con su juventud y su fortaleza, y al mismo tiempo no tenían la competencia de esas fábricas en Europa. Yo estoy cada vez más convencido que, frente a esos datos, que la crisis económica y social, ponemos aparte la cuestión política por el momento, aunque es relevante esto, esta discusión, pero en el caso de la crisis económica y social, que realmente se detecta a partir de, digamos, 1967-68, y con la polarización política que viene en los años posteriores a la crisis económica, que en realidad forma parte de una crisis más global. Que todo el modelo industrial post-guerra, en el caso norteamericano, australiano, y para otros países, incluso los países europeos, que se habían reconstruido en los dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial, todos entraron en una especie de empate, crisis de varias formas y expresiones, y que el caso argentino fue un caso, digamos, ejemplar de un problema más global. En la época dorada, se sembraron problemas que se desarrollaron más adelante. El primero fue la desigualdad en la distribución de los principales recursos de esa época. Y el segundo fueron las instituciones públicas. El Estado no fue tan inclusivo como el canadiense y como el australiano. O sea, finalmente lo que vos estás planteando es que hay un problema de instituciones democráticas, pero al mismo tiempo una actitud cultural. Una actitud cultural que puede tener algo que ver con la diferencia entre el sur de Europa y el norte de Europa. Bueno, no sé si fue tan geográfico, sino una cuestión relacionada a las relaciones entre distintos sectores y clases sociales. Lo que Argentina había creado y que uno podría ver raíces de la crisis abierta de los años 60, los raíces plantados antes, en los años 50, de una polarización, y hasta diría una polarización que podemos ver ahora abriéndose actualmente en los Estados Unidos, donde estoy radicado ahora. Pero esa polarización, es decir, la incapacidad de instituciones políticas de mantener la cuestión de integración de todos los sectores nacionales en un modelo de toma de decisión común, a través básicamente de sistemas representativos. Y ese sistema realmente abrió en crisis dramática a fines de los años 60, con raíces plantadas, sembradas en los años anteriores, pero uno solo ve las consecuencias cuando ya es imposible salir de lo que el gran historiador argentino, Tulio Alperintongui, llamó el callejón sin salida, que ya a fines de la década de los 60 era muy difícil salir de esa trampa. A ver, en líneas generales, cuando uno plantea la discusión respecto de en qué momento Argentina tuvo su punto de inflexión, se coloca en 1975, cuando teníamos 4% de pobres, es cuando hoy tenemos 40% de pobres. Ahora, lo que vos estarías diciendo es que en realidad, en 1975 emerge el síntoma, o comienza a emerger el síntoma, pero que las raíces de las causas que produjeron esas consecuencias están en los años 60 con el fin de un modelo, de un modelo político. En realidad, los raíces vienen de antes, el problema se manifiesta en los años 60. Así en el 50, sí, primero en el 50. Y el sistema, el formato institucional de tomar decisiones colectivas está cada vez más rota, incapaz justamente de tomar decisiones para salir de este callejón cuando las consecuencias de esa crisis son tan manifiestas. Pero a ver si interpreto, porque paralelamente vos lo que nos estás diciendo es que en Australia y en Canadá se tomaron decisiones colectivas porque se repartió la tierra de una manera más democrática desde el comienzo. Ahora, al mismo tiempo la Argentina tuvo éxito hasta poner en 1920, 1930, cuando casualmente no se habían repartido de manera democrática, lo que hace inferir que las decisiones, de hecho no había voto universal, las decisiones en la época de oro de la Argentina, la generación del 80, no eran decisiones que se habían tomado de manera conjunta entre toda la sociedad, sino simplemente entre la parte que era la élite y que tenía el poder en ese momento. ¿Cómo explicás entonces que hubo éxito cuando las decisiones no las tomaban en forma conjunta toda la sociedad, sino solamente la élite y viceversa? En realidad es cierto que la cuestión de cómo incorporar la cuestión democrática en esta historia. Por un lado, claro que las grandes desigualdades en el repartimiento de la tierra, la forma agraria que constituyó la base económica de un modelo, inhibió la formación de clases medias domésticas, en el caso argentino, que lo hubo en Canadá, Australia y demás. Pero las consecuencias, por eso vuelvo a la cuestión de temporalidad, las consecuencias de esa falta no se manifestó hasta después, con la formación de partidos políticos que se pusieron en un desacuerdo cada vez más básico sobre el propio modelo. En el caso canadiense, para darles un ejemplo, los distintos partidos políticos canadienses o australianos, por más que hubo un partido laborista en Australia o Canadá, nunca pelearon sobre las cuestiones de la base económica de su país. Pelearon de otra política, pero de eso no. En el caso argentino, el modelo fue causa de polarización. Pero a ver, déjame entonces encontrar la causa irreductible, la causa es la causa. El planteo sería así, dado que en la Argentina se repartió la tierra de una manera que hizo que solamente decidiera una parte de la sociedad, luego hubo una reacción de la parte que no estaba convocada a las decisiones y eso generó la polarización, mientras que en Australia, en Canadá y en otra medida en Estados Unidos, como hubo un reparte originario de la tierra de manera diferente, tú te dices que eso no generó una reacción, una agresión, una sensación de resentimiento, entonces pudo haber unas decisiones más mancomunadas y en la Argentina no. Y el origen no está, como se supone desde algunos sectores, en el surgimiento del peronismo, sino anterior a eso, que en realidad el peronismo es síntoma y no causa. Exactamente. Pero en cada etapa de esta historia, las consecuencias no son tan, esto es un poco dramático, pero tan fatales como hasta al llegar a fines de los años 60. Lo cual es una historia en una secuencia de toma de decisiones y de conflictos sociales que con cada etapa desvió el caso o la historia argentina hacia, al final, usted eligió el año 1975 como el año de una ruptura brutal, que lo fue, esta historia que estamos explorando ahora es en vez de un momento de gran crisis, el momento del año 30 o el momento del 45, estamos hablando más que todo de una secuencia de conjunturas más puntuales con consecuencias menos visibles que uno hubiera imaginado. Ahora, en esa polarización... Entonces, es una historia de pequeñas crisis en vez de uno grande. Comprendo, y que luego se manifiestan en un momento, digo, hay una frase clara de que en realidad la crisis es la palabra que utilizamos para definir el punto de inflexión en un momento que lleva décadas de construcción para llegar a ese momento. Los historiadores no ven esos puntos de inflexión como la causa, sino el momento en que la acumulación de las consecuencias de una causa muy anterior terminan produciendo su irrupción. Ahora, entendiendo eso y asumiendo entonces que la polarización tiene su origen en la injusta distribución de tierra, siguiendo esta tesitura como hipótesis de análisis, ¿por qué hoy uno encuentra esa polarización que no solamente está recargada en la Argentina, sino la percibe en países como Estados Unidos, que tuvieron un reparto de la tierra más igualitario? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿por qué en Estados Unidos se produce una polarización cuando, por lo que estábamos viendo recién, las causas de origen no son las mismas que en la Argentina? La tierra se repartió democráticamente. Desde un punto de vista de análisis científico, no encontramos un invariable. Concuerdo con la premisa básica de que hubo un repartimiento de tierra en los Estados Unidos en el siglo XIX que permitió el crecimiento de una clase media agraria y formaciones de identidades políticas y tradiciones cívicas que contribuya a una vida institucional política más íntegra. Con una sola excepción muy importante que sería la cuestión racial. En el caso de los Estados Unidos, la población afroamericana no participó en ese modelo. Y cuando se vino en la década del 60 una crisis de la legitimidad del orden social y político construido en esa época previo y la manifestación de esa crisis identificada con la causa del civil rights movement y Martin Luther King, era imposible postergar más la integración de ese sector social. O sea, el 10% de la población muy marginalizada y con el crecimiento de una población latina cada vez más grande, etcétera, etcétera, eso explotó el consensos del cual habíamos hablado. Y los Estados Unidos entró también en su propio ciclo de confrontación y desidentificación recíproca de los distintos sectores y regiones del país que nos llevaron a un camino hasta el presente. Estaba muy relacionado con la cuestión de la integración de la población negra, por un lado, y por otro lado, con, digamos, la decadencia de una autoimagen de los Estados Unidos como una especie de poder excepcional a la escala global. Más que todo, gracias a la guerra al Vietnam. Entonces, de esos dos causas. Déjame que te interrumpa nuevamente. Acá en la Argentina se plantea algunas metáforas respecto de nuestra polarización y la norteamericana, respecto de la guerra de cesión. La guerra de cesión, evidentemente, llevó la polarización al extremo, una guerra civil donde se mataban. Y en la Argentina nosotros tuvimos, obviamente, luchas internas entre lo que se llamaban los caudillos y el puerto, pero nunca se llegó a una guerra civil completa de la mitad de una nación contra la otra mitad. Y se dice en algunos sectores de que, bueno, el tema es que en Estados Unidos ganó el pedazo del país que realmente era el que iba a permitir el desarrollo y que haya un futuro promisorio, y que en la Argentina, aunque la guerra nunca tuvo esa magnitud, en realidad perdió ese sector. Ahora, evidentemente, en Estados Unidos hubo una polarización enorme, y de hecho lo que vos estás marcando como problema que emerge en los 60 con la no integración del 10% de población negra tiene sus orígenes casualmente en que fueron importados y la guerra de cesión fue su primer manifestación. Y también fueron importados para la producción agraria. O sea que los temas se interconectan unos con otros. Claro, y volviendo a la introducción al inicio, está relacionado con cómo sociedades se integran al mercado global. En el caso de los Estados Unidos, cuestión de algodón. Porque antes del algodón, escala de esclavitud masiva no existía. En el caso de Argentina, carne y trigo. O sea, las exportaciones y el modelo de globalización y cómo sociedades se incorporan al mercado global son decisivos en el muy largo plazo. Y en cada uno de estos casos, las formas de exclusión, en el caso de Argentina, exclusión de pequeños productores, y en el caso de los Estados Unidos, exclusión de una población negra, ahora libre, después de la guerra civil, a las sociedades económicas y políticas, las instituciones nacionales fueron decisivos. En el momento de integración, provoca una reacción y el inicio de la polarización. Ahora, ¿cómo integrar una sociedad que tiene en el sector agrario su mayor ventaja competitiva? En líneas generales, uno ve que países como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, que fueron fuertemente agrícolas, el porcentaje del producto bruto que aportaba el sector agrícola fue decreciendo y el porcentaje industrial y de servicios fue en aumento. En el caso de la Argentina, donde todavía se mantiene esa ventaja competitiva del sector agrario, la discusión es si es suficiente para producir crecimiento con inclusión y se discute si no tenemos una nueva oportunidad ante el aumento de la demanda de alimentos, podríamos decir un maltus, una reforma de maltus en el siglo XXI, si Argentina no tiene una oportunidad para producir crecimiento y al mismo tiempo inclusión o es imposible con un sector que es menos demandante de mano de obra. Vos ponías el ejemplo que el algodón demandaba mano de obra y por eso la esclavitud, podríamos poner el mismo ejemplo de Brasil con el café, y que el tipo de producción que Argentina tiene no es demandante de mano de obra. Entonces la pregunta es, ¿cuál crees vos después de estudiar tantos años tendría que ser la forma de aprovechar esa ventaja competitiva que Argentina tiene para lograr el desarrollo y reducir la pobreza? A mi juicio tiene mucho menos que ver con la naturaleza y la capacidad de explotar lo que sería la renta del suelo, sino la cuestión de distribución. Como decís vos, es un momento muy oportuno de hablar de lo que se llama la predestribución y no la redistribución de propiedades. Y que en el caso argentino lo muy especial es que los recursos naturales siguen siendo básicos. Y el valor agregado, cómo recuperar el valor agregado de ese recurso y repartirlo de forma más equitativa, ofrece a Argentina un momento oportuno. Comparado en el caso de los Estados Unidos, entre la gran concentración en el sector de servicios, tecnologías y financieras, hace que es muy, muy difícil ahora atacar la cuestión de predestribución de los recursos. En ese sentido, como ha pasado muchas veces en la historia argentina, hay una oportunidad y la cuestión es si los líderes y los espacios donde se debate las alternativas están abiertas a recibir ideas nuevas de cómo hacerlo. ¿Podrías compartir con la audiencia las categorías de predistribución y de distribución en sí mismo? ¿Cómo colocás cada una de ellas? Ok. Bueno, en el caso de predistribución, quiere decir la repartición de acceso a derechos de propiedad. Habíamos hablado en el caso de la colonización del campo en el siglo XIX. Es un ejemplo básico, o clásico, mejor dicho, de predistribución. Sería distribución de medios de producción, no del producido de los medios de producción. Claro. Y por eso cuando hablamos ahora de impuestos, de repartición de riquezas, estamos hablando de redistribución. La política alrededor de redistribución es mucho menos... Ahora hay mucho calor alrededor de esta cuestión de impuestos, taxes, etc. Aunque en realidad el efecto de estos impuestos son mucho menos transformativos que atacar la cuestión de predistribución. No, a ver, ahí es donde vos marcás la diferencia de que verdaderamente se crea clase media con predistribución. Con redistribución lo único que se hace es generar un paliativo, pero finalmente no se ataca a las causas. Ese sería el punto. En términos, sí, globales, es así. Sí. Lo que hace la red de distribución tiene que compensar por las faltas del sistema de predistribución. Ahora, cuando uno lee a Piketty y el capital del siglo XXI, él lo que plantea finalmente es resolverlo... No hay, parece haber una receta de predistribución. Resolver una redistribución a partir de impuestos. Con impuestos, en el caso de... Exacto. Aunque Tomás está cambiando su postura. Hace 10 años, cuando escribió Capital, tenía esa idea de enfocado en redistribución. Claro, porque veía cómo en los años 30 y 40, gracias especialmente a la Segunda Guerra Mundial, los sistemas políticos en Europa, especialmente en el Oeste y en Norteamérica, se reajustaron para abrir más oportunidades para la clase obrera, las clases medias. Y que hubo un achicamiento de lo que eran sociedades de muy malas distribuciones de riquezas y de salarios. Y Tomás vuelve a estudiar esa época de cambio para decir, tenemos una oportunidad o una necesidad de encontrar un nuevo contrato social para repartir o redistribuir el ingreso a través de impuestos. Después de 10 años de debate sobre esta cuestión de redistribución de impuestos, hay ahora una cuestión de si eso es suficiente. Y si no, las nuevas tecnologías y los nuevos formatos de propiedad, de derechos de propiedad, abren ahora una oportunidad para hablar de predistribución. Muy interesante, o sea, en el fondo lo que era la tierra en el siglo XX, hoy sería Google y Facebook, para decirlo de alguna manera. Es información. Es educación. También, pero como propiedad, quien controla en este momento son las empresas del Silicon Valley. Que los grandes latifundistas del siglo XIX, que se quedaban con una proporción de la tierra exagerada, hoy son aquellos que capturan la renta del negocio de la información, o sea, concretamente estas grandes empresas del Silicon Valley. Entiendo bien, lo formulo en términos de pregunta. Exacto. Y hace 20 años hubo una oportunidad de imaginar un reparto de acceso a derechos de propiedad en la economía informativa, una oportunidad única. Y había voces reclamando la importancia de pensar la tecnología y la economía a través de la democracia, y no dejarlo simplemente al mercado para repartir esos bienes. A ver, déjame que... Y es un poco, es un poco too late ahora. Para orientar a la audiencia. Una cosa es el flujo, que es lo que producen los medios de producción, y otra cosa es el stock. Exacto. Vos lo que decís es que con una distribución del flujo nunca se logra cambiar las causas, y por lo tanto los paliativos, a las consecuencias, van a ser siempre necesarios. Ahora, siguiendo con ese planteo, uno podría decir, yo recuerdo cuando en la salida de la ex Unión Soviética, el sucesor de Gorbachev creyó con ingenuidad que si repartía una acción para cada uno de los rusos del total de la propiedad de las empresas públicas, iba a ser a todos capitalistas, y de alguna manera intentó, podríamos decir, hacer una predistribución. Y bueno, vos conocés la historia de que finalmente las personas las terminaban vendiendo esas acciones por una botella de vodka, y nuevamente se produjo una concentración. Y aquella famosa ecuación de 80-20 de Pareto, que no importa qué sistema se cree, siempre va a haber un porcentaje de la población que va a tener beneficios sobre el resto. ¿Cuál es a tu juicio, y quiero dejarlo planteado, para después de una pausa de publicidad de unos minutos y ya volvemos, cómo se soluciona esto en la globalización, y cómo la globalización puede ser una oportunidad o una amenaza de mayor regresión? Pero volvemos de acá a dos minutos. Ya seguimos. Bueno, continuamos con Jeremy Aldam, y quedó planteado, Jeremy, ¿cómo se hace para que la globalización que genera tanto temor en todas partes del mundo, en lugar de una amenaza, sea una oportunidad? Y si hay alguna conexión con el concepto de predistribución que vos marcás. Claro que hay que enfatizar que la globalización ha pasado por varias etapas. Cuando hablamos de globalización, incluso podríamos hablar de globalización 1,0 en el caso del siglo XIX, en la integración de la zona pampeana, la zona cafetera en Brasil, trigo en Argentina, etcétera. Luego un modelo de globalización 2,0 con la industrialización del medio siglo XX. Y estamos en el medio de lo que en inglés llamaríamos growing pains, dificultades de crecimiento, en el medio de un momento de globalización 3,0, con la desarticulación de las cadenas de producción. Y no solo de producción de bienes, muy relacionado con la inversión de multinacionales, etcétera. De eso podemos hablar, sino cada vez más en servicios, que está muy liado a la automación, automatización de las cadenas de producción de servicios. Y la cuestión para un país como la Argentina es cómo insertarse en las cadenas y cómo captar las rentas de los bienes que tendrían los argentinos en su participación en las cadenas. Eso es el desafío del presente. Y el desafío, para doblarlo, es no solo la entrada y posicionamiento en las cadenas, sino entender que la cuestión de información, el saber y robotización son elementos básicos de los nuevos valores agregados en esas propias cadenas. Lo irónico es que estamos hablando, por un lado, de recursos naturales de gran riqueza, que sería una visión de una economía hasta arcaica. Hablando del sector agro, justo con una especie de economía postindustrial, postmoderna. Pero estamos siempre hablando de participación de los actores económicos en la captación de los valores que van produciendo. Ahora, vos marcabas, te voy a leer, en países cerrados y países abiertos, vos escribiste, en el periodo más horrendo de la historia triunfó el bilateralismo. Entre 1914 y 1945, el afán de grandeza nacional provocó una ruinosa rivalidad económica y violencia extrema. La de Braque financiera de 1929 desestabilizó el orden internacional, que ya era vacilante. Los países, uno tras otro, se encerraron. En 1933, el comienzo internacional se derrumbó y la tercera, a la tercera parte de lo que había sido cuatro años antes, en 1929. ¿Corremos el riesgo, nuevamente, de que frente a no encontrarle la oportunidad y ver solamente amenazas de la globalización, los países vuelvan a encerrarse como aquello que terminó dando origen a la Segunda Guerra Mundial? Sí, es mi temor. Y la experiencia, como mencionas ahora, del retroceso de una especie de integración ha sido fatal para la democracia y para el bienestar social. Y finalmente culminan, no necesariamente, pero en ese caso sí, en guerra y competición entre naciones. Y eso es lo que me preocupa ahora. Estamos en un momento muy precario en ese sentido. Ahora, yo supongo que lo que vos marcás es, por lo menos desde la perspectiva del hemisferio sur de la Argentina, los dos contendientes serían Estados Unidos y China. ¿Y qué problema le genera a Latinoamérica y a la Argentina en particular la obligación de tener que alinearse con uno y otro? Si hay una oportunidad, como en la época cuando Perón planteaba el péndulo de la tercera posición, o no hay esa oportunidad y finalmente se reducen porque vamos a tener que tomar una decisión en un sentido o en el otro. Claro, que no hay opción y que el miedo es que el standoff entre los Estados Unidos y la China provoca una ruptura global y los países medianos y pequeños tienen que elegir qué bloque afiliarse. Eso en parte pasó en los años 30. Claro, no con dos bloques grandes, sino varios imperios redoblados. Y en el caso argentino, obviamente en los años 30, frente al auge del proteccionismo europeo, norteamericano, tener que negociar tratados desiguales con los antiguos imperios, como en el caso del pacto Roca-Runzimón. Podemos debatir mucho sobre ese pacto, pero fue un efecto precisamente de esa bloqueazización, la formación de bloques económicos rivales. Cuando George Orwell escribió en 1984, esa novela desutópica, él tenía miedo precisamente a esa formación de bloques rivales en guerra constante entre ellos. Y es un poco, estamos volviendo a una coyuntura muy paralela, con grandes diferencias, pero el desafío está ahí. Nos quedan pocos minutos de reportaje para cumplir la hora y no quiero dejar de preguntarte sobre el idealista pragmático, la odisea de Albert O. Hirschman. ¿Cuál es el mensaje de la vida de Hirschman hacia el presente y del pragmatismo en general? Un mensaje que tiene que ver con la conversación anterior relacionada con las varias… ¿Cómo imaginar los momentos históricos de la nación argentina? Es decir, en vez de pensar la nación, la experiencia argentina como una historia de largas duraciones con rupturas violentas, el año 1930 o 45, lo que sea, y si no, imaginar los seres humanos o los ciudadanos negociando alternativas constantes. Y en vez de pensar la historia como predecidida, imaginar o buscar alternativas aun cuando parece que no existen más. Es la visión mishishmaniana, por un lado, de cómo imaginar la economía, o sea, una economía, aunque tiene su estructura, siempre hay formas de cambiarla, solo es que uno tiene que estar mucho más dispuesto a tomar riesgos. Y es una visión democrática de la economía, que es decir, que toda cuestión económica es también una cuestión de… En inglés la palabra es belonging, estar integrado y presente. ¿Cómo traducirías vos belonging? Vamos a hacer el análisis de belonging en un sentido más profundo que el literal. Uno podría decir que la representación del pragmatismo de Hirschman en la América Latina también encuentra sus raíces con el pragmatismo en Estados Unidos posterior a la guerra civil, cuando hablábamos antes de la polarización. O sea, son los pragmáticos de Estados Unidos, Dewey, por ejemplo, los que logran construir, que se entiendan los de un lado y los del otro, para decirlo de alguna manera. Podríamos encontrar, incluso con el club de la metafísica, después de la guerra de secesión, el mensaje en el fondo sería algo más profundo que en el reconocimiento al otro, que en la integración del otro, lo que es un reconocimiento a que la razón nunca es absoluta de uno. Sí, precisamente. Y una consecuencia de esa postura es no entrar a la interacción con los otros, incluso con los extranjeros, con una preconcepción que uno tiene necesariamente la razón. Y en esa perspectiva, el problema de Estados Unidos actual es que, podríamos decir, que los verdaderos padres de la patria de Estados Unidos fueron aquellos filósofos como Dewey, que podríamos llegar en la corriente hoy hasta Rorty, hasta Bernstein, que hoy se produce la polarización, porque ya el modelo cultural pragmático que ellos representan no es el paradigma dominante en términos cunianos dentro de la sociedad norteamericana. No, para nada. Ahora es el dogmatismo y no el pragmatismo. Es el dogmatismo y no el pragmatismo. O sea, Estados Unidos se latinoamericaniza. Sí, uno podría concluir así. Y el mensaje de Kirman, para concluir, sería poder, por el contrario, desdogmatizar Latinoamérica. Sí, y estar siempre abierto. La existencia de alternativas depende de una predisposición a estar presente, a estar consciente de los límites de uno, y no estar siempre convencido que uno siempre tiene la razón. Y no tiene algo para aprender del otro. Incluso ceder al otro. Y eso sería un estilo kirchmaniano y tal vez una lección para latinoamericanos. Bueno, Jeremy Adelman, muchas gracias por esta profunda hora de conversación. Y esperemos que pronto pueda volver a la Argentina, que ya pasaron 30 años que no tenemos aquí. Sí, lo faltó mucho. Muchísimas gracias y muy buenas noches allí en Estados Unidos. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias.